Y también participan figuras políticas, acá nos encontramos con Miriam Bregman, diputada porteña por la izquierda, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, siendo parte de este movimiento de mujeres que cree que es muy importante estar en la calle. ¿Por qué? Porque es importante salir y hacer este reclamo en las calles, que el proyecto esté en las calles, el proyecto de la campaña. Porque las mujeres trabajamos colectivamente mucho para construir un proyecto junto con la campaña nacional por el derecho al aborto, y ese proyecto hoy está en discusión, según todas las versiones, el Poder Ejecutivo mandaría otro proyecto. Así que es importante que estemos acá diciendo que el proyecto no es algo que se nos ocurrió, es algo que construimos con mucho esfuerzo, que contempla todos los derechos de las mujeres y de la diversidad y que ya tuvo media sanción en diputados, después sufrió la suerte que sabemos en el Senado, pero que eso no fue porque el proyecto era malo, sino al revés, porque era un proyecto que verdaderamente contemplaba nuestros derechos. Así que es importante que estemos acá y también empezar a salir a la calle nuevamente porque para el 8 de marzo la jerarquía de la Iglesia Católica está preparando lo que yo entiendo como una contramarcha a nuestra marcha que siempre hacemos cada 8 de marzo, diciendo que ellos son los que defienden los derechos de las mujeres. Así que es importante que nosotras redoblemos la movilización y que tomemos el proyecto en nuestras manos. Gracias, Miriam.